Hoy estuve, pero no estuve Se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mí, tan cansado En medio de estar, encrucijada Voy buscando el nuevo tropecer Quedándome sin fe y sin salida a lo que siento Y quise estallar, olvidarme de la parte Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida Menos mal que aparecías con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar Menos mal que me besabas para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Hoy estuve sin fuerzas para seguir Pequeño me sentí sin agacharme siquiera Tan perdido, tan perdido Mis preguntas no encontraban Menos mal que estás en mí Menos mal que estás en mí Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida Menos mal que aparecías con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar Menos mal que estás en ti Menos mal que me besabas para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Si estás conmigo, aunque esté roto Menos mal que estás en mí Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Menos mal que estás en mí ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!